Jóvenes, bienvenidos a esta nueva sesión de Arte y Cultura. El tema de hoy es un collage de las costumbres y tradiciones de mi familia. Hoy trabajaremos las dos competencias del área. Aprecia de manera crítica las manifestaciones artísticos-culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos. El propósito de hoy es indagar y reflexionar sobre las costumbres y tradiciones de tu familia y crear un collage explorando y combinando materiales de diferentes colores, texturas y formas. El Perú es un país muy rico en costumbres y tradiciones ancestrales y es esta diversidad cultural que nos identifica como peruanos. En mi casa vivo con mi papá y mis hermanos. Y nos están cerca de la frontera que a veces podemos ir a comprar en bicicleta. Mi abuelo Fagustino vive en Enkelga, en una casa de adobe cerca de la montaña. Es pastor y cría llamas y alpacas. Aquí casi toda la gente tiene llena. Los llenos nos dan casi todo para vivir. Carne, cuero y lana. Los llenos nos hacen así. El fluido es algo que hacemos en el año nuevo, Imara. Colocamos pompones de lana los llenos para saber de quién son. Cuando mi abuelo va a pastear, se lleva a mi perro Tofi. A mí me gusta acompañarlo, pero hay que levantarse muy temprano. Y me da mucho sueño. ¿Qué es mi perro Tofi? Qué chistoso. Los llenos son muy chistosos. A veces se partilla la cola. Y dan saltos. Y juegan como si fueran amigos. Y después nos vamos con mi abuelo a su chacra a sembrar. Aquí sembramos que no hay papás. Es casi lo único que crece. Al atardecer, tenemos que llevar a los remos a su corral. Para que no se los coma a los zorros. Con mi abuelo también salimos a pescar. Cerca de Jalchurí hay una vertiente grande con alta agua. Tenemos una técnica súper buena. Hacemos una posta con piedras. Y los atrapamos con un balde. Hacía más fácil agarrarlos. Aquí pescamos sushi y chuchas. Las yeguitas o aguayos son el tejido más tradicional. Cuando era guagua, mi mamá me cargaba en una yeguita o aguayo. También las usamos para cargar comida. Cuando hay carnaval, yo me coloco el sombrero que me trajo mi abuelo de Bolivia. Nos vestimos con tacos muy finos. Bailamos sicuri. Y nos tiramos chaya. Nosotros los aymaras creemos que la Pachamama, nuestra madre tierra, es sagrada. La cuidamos mucho, mucho. Y le agradecemos de todo corazón todo lo que nos da. Has conocido las diversas costumbres y tradiciones que conservan y comparten tus familiares. Como viste, hay familias que son de la Amazonía, de la costa y de la región andina. Y cada una de ellas comparten diferentes tradiciones y costumbres. Gracias a esa diversidad, es que en nuestro país tenemos muchas formas de hablar, bailar, vivir, cocinar y por supuesto crear. Ahora, vas a elegir una tradición de tu familia y la vas a representar con formas, texturas y colores a través de un collage que formará parte de tu álbum de tradiciones familiares. Para crear nuestro proyecto de las costumbres y tradiciones de nuestra familia, utilizaremos la técnica del collage. Esta técnica pictórica que permite relacionar diversas formas, texturas y colores. Y consiste en pegar sobre una superficie materiales como tela, papel, plástico, fotografía u otros. En esta técnica, resaltará uno de los elementos constitutivos de las artes visuales. La textura, que es la calidad del material o de la superficie de un objeto. Esta puede sentirse suave, rugosa, lisa o áspera. La textura puede ser táctil, porque la podemos tocar. También puede ser visual, porque nos sugiere diversas texturas por medio de un dibujo o imágenes. Pero en nuestro proyecto, utilizaremos la textura táctil. Esta obra creado por el artista Aymar Copacati muestra un paisaje visto desde la alta comunidad andina de Soca, en el lago Titicaca, en Puno, cerca de la familia del artista. Para elaborar este cuadro, recicló plástico de colores recogido en el mismo lugar. Con ayuda de tu papá o de tu mamá, analizarás y responderás las siguientes preguntas. Esto te ayudará a poder entender y comprender un poco más sobre la obra de Aymar Copacati, al utilizar la técnica del collage. En esta obra, el artista nos ha mostrado una de las costumbres y tradiciones de la región andina, y ha utilizado retazos de tela de distintas formas, colores y textura. En este collage también se han utilizado otros elementos como revistas, colores y fotografía. Recuerda que la técnica del collage es libre. Puedes utilizar un sinfín de materiales y poder experimentar la textura de ellos. Y llegó el momento de crear y plasmar una de las costumbres y tradiciones que tengamos como familia en nuestro hogar, utilizando la técnica del collage. Para ello, necesitarás una base. Esta puede ser en periódico, cartón, una cartulina o una hoja de tu sketchbook. Busca todos los materiales que creas conveniente a usar, como palitos, tapitas, retazos de tela, retazos de papel, periódicos, revistas. También utilizarás pegamento o cinta adhesiva y tijera. Recuerda que todo sirve. Puedes usar otros materiales si deseas. En la actividad anterior, investigaste sobre las costumbres y tradiciones de la que eres parte junto con tu familia. Ahora es momento que lo plasmes usando la técnica del collage. En esta técnica mixta, puedes dibujar, colorear y también pegar. Las formas no tienen que ser definidas. Puedes rasgar los papeles, arrugarlos y hacer bolitas para pegarlas. Ahora organiza todos tus materiales en un espacio adecuado. Si ya tienes una idea de lo que vas a realizar, coloca el papel o el soporte elegido sobre la mesa y empieza por realizar tu boceto. Luego organiza todos los materiales y ubícalos donde corresponde y pégalos. Cuando ya esté todo listo, ponle un título a tu obra artística. Luego tómale una foto a tu collage y súbelo a la plataforma. Utiliza todo tu potencial para realizar todos tus trabajos de arte y cultura. Recuerda siempre lavarte las manos y no salir de casa por tu seguridad.